Lionel Messi enciende las alarmas en el partido de este miércoles con el Inter de Miami. El argentino saltaba al campo de juego como titular, después de no haber disputado el partido con Argentina en La Paz contra Bolivia y también de estar ausente en la goleada del Atlanta United 5x2. Messi hacía su regreso pero lo que sorprendió a todos fue la rápida sustitución al minuto 37 por problemas físicos. Pero no solo Messi salía, al minuto 35 Jordi Alba también era sustituido por un desgarre. Dos minutos después Messi salía al cambio y se notaba la preocupación en el Inter de Miami. El argentino salía del campo y se tomaba su tiempo para salir. Era consultado por insigne que le había pasado y se bajaba las medias para sacarse las espinilleras y salir al cambio. A Jordi Alba con hielo en la parte de atrás de su muslo derecho, en el femoral. Y tiene gestos de dolor Jordi Alba. Y se bajan las medias, se quitan las espinilleras. O sea que lo dejen listo también a Taylor. Ni tiempo de calentar y de amarrarse las trenzas pudo, los tacos. Los minutos que jugó Messi no mostraba signos de molestia en su físico. De hecho protagonizó algunas jugadas donde dejaba a sus rivales en el piso. El momento exacto de la molestia de Messi sería en esta jugada que fue captada por un video aficionado. El argentino recibía en la mitad del campo, ponía un pase largo y empezaba a sentir molestias en su pierna. Lionel Messi disputó únicamente 37 minutos de partido y se fue rumbo al banquillo de suplentes donde se lo vio conversando de lo que sucedía con Jordi Alba. Minutos después Messi dejaba al banquillo y se iba rumbo al vestuario. Por el momento no se conoce cuál es la molestia, pero es preocupante la situación para el Inter de Miami que pierda dos de sus estrellas y a una semana de jugar otra final de Copa. Finalmente el Inter de Miami pudo salir adelante sin su estrella en el campo. El equipo del Tata Martino goleó 4 goles por 0 al Toronto y sigue en busca del sueño de alcanzar la post-temporada y pelear así por el título de la MLS.